Yo te extrañaré, tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente Al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar lleno de luz ¿Dónde existe paz? Aquí Yo te extrañaré Yo te extrañaré Lo que había Lo que había dentro Yo te extrañaré Yo te extrañaré Cuando te extrañaré Cuando te extrañaré Que te extrañaré Yo te extrañaré Yo te extrañaré Yo te extrañaré Yo te extrañaré